La Tierra Mi Tierra Mi Tierra tiene su sol, el mismo sol que tu tierra Mi Tierra tiene su voz, que ruge si se la encierra Mi Tierra, mi Tierra Dime de qué tierra vengo Dímelo tú, buen amigo Tierra de la que no tengo Más que el polvo del camino Dime de qué tierra vengo Dímelo tú, buen amigo Tierra de la que no tengo Más que el polvo del camino Más que el polvo del camino Dime de qué tierra vengo Dímelo tú, buen amigo Tierra de la que no tengo Más que el polvo del camino Mi Tierra Tiene naranjos Y tres mares que la besan Mi Tierra Mi Tierra Mi Tierra tiene una flor Como cualquier tierra tiene La flor de la libertad Que no se pudre ni muera Mi Tierra Mi Tierra Dime de qué tierra vengo Dímelo tú, buen amigo Tierra de la que no tengo Más que el polvo del camino Más que el polvo del camino Dime de qué tierra vengo Dímelo tú, buen amigo Dime de qué tierra vengo Más que el polvo del camino Dime de qué tierra vengo 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 Ven y cántala conmigo Ven y cántala conmigo Dime de qué tierra vengo